En el complejo tablero geopolítico mundial, el presidente de Rusia Vladimir Putin ha movido sus piezas con una audacia que ha dejado a la OTAN en una posición precaria. Con una serie de movimientos estratégicos, Putin ha puesto la alianza occidental en jaque, desafiando su hegemonía y exponiendo las grietas en su unidad. Desde la anexión de Crimea hasta la intervención en Siria, Putin ha demostrado una determinación inquebrantable para proteger los intereses rusos y proyectar poder en la escena internacional. Su reciente acercamiento a China, así como su influencia en conflictos regionales como el de Ucrania, ha consolidado su posición como un actor formidable en el escenario mundial. Esta confrontación entre Rusia y la OTAN no solo es un juego de poder entre estados, sino que también tiene consecuencias humanitarias y de seguridad global. Las tensiones entre estas dos potencias nucleares podría desencadenar una escalada de conflictos con repercusiones devastadoras para la estabilidad mundial. La comunidad internacional enfrenta una encrucijada como responder ante la posibilidad de una guerra a gran escala entre las dos superpotencias nucleares. La OTAN se encuentra bajo una presión sin precedentes para recalibrar su enfoque estratégico y reafirmar su compromiso con la seguridad colectiva. El desafío que plantea Rusia y Putin a la OTAN es más que una simple confrontación política. Es un recordatorio escalofriente de que el orden mundial que conocemos está en constante evolución. En el laberinto de la política internacional, las maniobras de Vladimir Putin han llevado a la OTAN al borde del abismo, donde el vacío de la diplomacia se colma con la amenaza de un conflicto catastrófico. El mundo se encuentra al borde de una crisis de proporciones apocalípticas, donde un malentendido, una provocación mal interpretada podría desencadenar una cadena de eventos que conduzcan a la destrucción mutua asegurada. Avance en el Senado de Estados Unidos el proyecto de ley para la ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán. El paquete de ayuda por 95 mil millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán avanzó en el Senado, lo que la acerca un paso más hacia su aprobación final en dicha instancia. El proyecto de ley fue apoyado por más de dos tercios del Senado controlado por los demócratas, lo que abrió el camino hacia una votación final en los próximos días. La iniciativa incluye ayuda financiera a Israel, Ucrania y Taiwán, por un total de 95 mil millones de dólares, de los cuales un total de 60 mil millones irían para Kiev, 14 mil millones de dólares para Tel Aviv y 4 mil 800 millones de dólares para Taiwán, además de una bolsa para ayuda humanitaria en Gaza, Cisbordania y Ucrania. En particular, los senadores proponen asignar 48 mil 430 millones de dólares para capacitar a los militares ucranianos, realizar el intercambio de inteligencia con Ucrania y mantener otras actividades de apoyo al país eslavo hasta el 31 de diciembre de 2024, según un resumen del documento de los 60 mil millones que se pretenden enviar a Kiev, unos 19 mil 850 millones de dólares que se destinarían a reponer las armas y equipos militares que Washington está entregando al país desde sus almacenes y unos 13 mil 800 millones de dólares para permitir que Ucrania desarrearme comprando armas y municiones a la base industrial de defensa de EEUU. Alrededor de 7 mil 850 millones de dólares se utilizarían para apoyar directamente el presupuesto de Ucrania y otros 8 millones para que el inspector general del Departamento de Defensa de EEUU continúe supervisando la asistencia que Washington presta a Kiev. En caso de que el Senado apruebe el proyecto éste se enviará a la Cámara de Representantes liderada por los republicanos donde puede verse estancado ya que la iniciativa ha sido fuertemente criticada por la oposición que considera que es mejor destinar más recursos a la seguridad de la frontera sur en EEUU en lugar de Kiev. Turquía y Rusia estudian alternativas al sistema SWIFT. Ankara y Moscú estudian la posibilidad de utilizar un sistema alternativo al de SWIFT para realizar pagos, comunicó una fuente del sector bancario turco. Si se debatieron alternativas al de WIFT, dijo. La fuente agregó que actualmente Turquía estudia el sistema de transferencia de mensajes financieros SPFS por sus siglas en ruso, que es el equivalente al WIFT desarrollado por el Banco Central de Rusia. Por lo que sabemos, ya hay países con los que Rusia lleva a cabo operaciones financieras en este sistema, por lo tanto, hay posibilidades de su aplicación. Se necesita un análisis profundo de los expertos de ambas partes para evitar posibles incidentes, añadió. El SPFS del Banco Central de Rusia se creó en respuesta a la probabilidad ahora convertida en hecho de excluir a los bancos rusos de la red SWIFT, que abarca a más de 11.000 organizaciones grandes de casi todos los países del mundo. Según la presidenta del Banco Central ruso, Elvira Naviolina a la plataforma rusa se unieron 159 participantes extranjeros de 20 países para finales de enero. El pasado 1 de febrero, el diario ruso Bedomosti comunicó que bancos turcos endurecieron su política con respecto a clientes de Rusia. Algunas entidades financieras, según el periódico, procedieron a cerrar las cuentas de empresas rusas y formulan requisitos más estrictos ante particulares rusos que solicitan la emisión de tarjetas bancarias. A diferencia de lo que pasaba en 2022, estas restricciones afectan hoy a compañías que ni siquiera están sujetas a sanciones. A su vez, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, señaló que Moscú está al tanto de la situación y la negocia con Ankara. Ex agente de la CIA, Estados Unidos está tratando de averiguar cómo forzar a Rusia a negociar. Rusia ha reaccionado con dureza a los intentos estadounidenses de llegar a un acuerdo en relación al conflicto ucraniano, afirmó el ex analista de la CIA, Larry Johnson. Desde Moscú destaca que la paz llegará cuando el país logre los objetivos de la operación militar especial. Estados Unidos está tratando de averiguar cómo forzar a Rusia a iniciar las negociaciones, pero los rusos rechazan sus propuestas y dicen, no tenemos nada que hablar con ustedes, no habrá negociaciones hasta que abandonen Ucrania y dejen de amenazar nuestras fronteras, declaró Larry Johnson. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.